Acabamos de salir de la reunión número 14 del largo conflicto de la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid. A lo largo de la reunión, tanto el Comité de Huelga como la Consejería de Sanidad, hemos llegado a un acercamiento que se traduce en un preacuerdo verbal que queremos transmitir esta noche en una reunión telemática a los médicos de familia y a los pediatras afectados. Por respeto a dichos médicos de familia y a los propios pediatras, hasta ese momento no haremos público en qué consiste dicho acercamiento. En el caso de que sea acogido de forma favorable por parte de los médicos y de los pediatras, mañana tendríamos otra reunión con la Consejería de Sanidad para perfilar, trabajar y, en el caso de que todo se desarrolle conforme a lo previsto, valorar la firma del acuerdo.